hermanos que el señor les bendiga a todos los que van a ver este vídeo bendiciones hermanos a todos vamos a hacer hasta aprender a esta introducción del dúo libano camino oscuro estamos aprendiendo la gloria del señor así es que suscríbanse al canal de noepa días que el señor les bendiga vamos a continuar con esta introducción y y y y y En un camino oscuro Con el corazón tan duro Así andaba yo Sin pensar que en lo futuro Tan dulce y presura Viniera hacia mí Y si ahora ando en la luz Y mi camino es Jesús Ya nunca vuelvo hacia atrás Porque en la senda de luz En donde guía Jesús Ahí siempre mora la paz Allá a lo lejano Algo extendió su mano Para darme salvación Es Jesús el Nazareno En una noche serena Su poder me hizo cambiar Si ahora ando en la luz Y mi camino es Jesús Ya nunca vuelvo hacia atrás Porque en la senda de luz En donde guía Jesús Hay siempre mora la paz Así cambió mi vida Cuando Él sanó mi herida Por su inmenso amor Por su inmenso amor Y si ahora ando en la luz Y mi camino es Jesús Y mi camino es Jesús Jesús Hay siempre mora la paz Y mi camino es Jesús Hay siempre mora la paz